Con la venia de la mesa directiva y de nuestro presidente, compañeras y compañeros legisladores de esta honorable 62 legislatura, en la que, sin lugar a dudas, el trabajo legislativo de cada una de las fracciones parlamentarias ha dado muestras de enormes resultados sustentados en el consenso, en el diálogo y en la aportación propositiva, pero sobre todo con la visión de transformar a México y generar mejores condiciones en nuestra sociedad. Hoy es un día histórico que nos debe de significar tanto al aprobar este dictamen, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, constituye un nuevo paradigma en el ámbito del derecho de nuestro país, un reclamo que hoy se tendrá la posibilidad de cumplirle a las y los mexicanos. A través del Código Nacional de Procedimientos Penales, se pretende unificar procedimientos a nivel nacional, a efecto de evitar espacios de impunidad, argumentando situaciones de territorialidad o ámbitos de aplicación. Es importante compartirles a ustedes, y si me permiten, leerles el artículo segundo de este dictamen. Muy importante, porque trae una trascendencia y una esencia en su contenido. Dice lo siguiente, artículo segundo, este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y sanción de delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano haya sido parte. Es importante compartirles a ustedes que la presente minuta contiene disposiciones legales con una enorme perspectiva de respeto a los derechos fundamentales, de tal suerte que el actuar de las autoridades facultadas para llevar a cabo la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en nuestro país se realice con total responsabilidad, eficacia y con profundo apego al Estado de Derecho y sin vulnerar los derechos fundamentales. Es así que nuestro trabajo parlamentario sigue dando muestras de absoluta congruencia. Despedir leyes que sean acordes a una realidad y sociedad cambiante, en la que se respeten no solamente los derechos consignados en nuestra Carta Magna, sino los reconocidos en los tratados internacionales. También es importante compartirles que en la presente minuta el marco jurídico se encuentra sustentado en principios que rigen el proceso acusatorio y oral, principios tales como la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación. Pero también se adecúan otros principios que resulta importante destacar, la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. También en las audiencias queda muy claro que serán públicas, con el objeto de que puedan ser presenciadas no solamente por las partes, sino también por el público en general. De igual forma, y es importante resaltar, los registros de las actuaciones se llevarán a cabo por escrito, a través de audios, de video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción. Elementos estos que le dan al juzgador una visión distinta, adecuada, apegada a lo ocurrido momento a momento, en un procedimiento. Y como se ha dicho, las imágenes dicen más que mil palabras. Por ello, al emitir un fallo, el juzgador contará con herramientas que le permitan una mayor perspectiva para resolver conforme a derecho, de tal suerte que la justicia no solamente deberá ser pronta y expedita, sino sobre todo con una mayor eficacia e integral. La minuta contiene también algo muy importante que debemos de mencionar. Prevé que durante el procedimiento penal existan resoluciones alternas en la aplicación de un acuerdo reparatorio para poder ser desarrollado por mediación o conciliación. Hay innovaciones, se establecen providencias precautorias para garantizar la reparación del daño, se establecen adecuadamente los medios adecuados para valoración de las pruebas. En este tenor, el grupo parlamentario del PRI, actuando como lo hemos venido haciendo, con absoluta responsabilidad, con visión reformadora, congruentes y ponderando el Estado de Derecho, que debe prevalecer en toda instancia, emitiremos nuestro voto a favor de este dictamen, que ha sido suficientemente discutido, no es producto de la improvisación, ha sido analizado por profesionales, por especialistas en la materia. Por tal motivo, convocamos a cada una de las fracciones parlamentarias el voto a favor, porque a través de este trabajo parlamentario seguiremos haciendo historia, sobre todo en beneficio de la población mexicana, por nuestro país, por un Estado de Derecho y por seguir transformando a México. Muchas gracias por su atención.